Sin tu cariño, yo no sé vivir Me acostumbré a tenerte a mi lado y me enamoré Si te vas ahora, dime por qué Pues mi alma llora, tan solo pensar que te perderé Mira por favor, voy a esperar Que la nostalgia te haga regresar Si acaso hay otro, pensándolo bien Me conformaré, no me engañaré, yo también se perderé Sin tu cariño, yo no sé vivir Me acostumbré a tenerte a mi lado y me enamoré Si te vas ahora, dime por qué Pues mi alma llora, tan solo pensar que te perderé Mira por favor, voy a esperar Que la nostalgia te haga regresar Más si acaso hay otro, pensándolo bien Me conformaré, no me engañaré, yo también se perder Me conformaré, no me engañaré, yo también se perder Me conformaré, no me engañaré, yo también se perder Me conformaré, no me engañaré, yo también se perder Me conformaré, no me engañaré, yo también se perder